Anteriormente en Quien Quiere Ser Un Millonario, tuvimos un enfrentamiento entre los concursantes. Hola y bienvenidos a Quien Quiere Ser Un Millonario, con su presentador, Alex Trebek. Sus contestadores son Liam, Carlos y Breno. Y ahora tenemos el próximo episodio de Quien Quiere Ser Un Millonario. Hola y bienvenidos a Quien Quiere Ser Un Millonario. Tenemos los contestadores Breno, Liam y Alex. Hola, me llamo Jota y soy su presentador. Breno, tienes la próxima pregunta. Estoy listo. Quien era el dictador de España durante los años 1936 hasta 1975? A. Barack Obama B. Salvador Allende C. Francisco Franco O. D. Francisco Franco Oh, esta pregunta es muy fácil. Yo sé la respuesta correcta. Cállate, no es tu pregunta. Lo siento, maestro. ¿En serio estás hablando ahora? ¿Dónde está la seguridad? No, 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 lo siento. Por favor, yo quiero jugar. Bueno, vale. Tienes una vez más y vas a salir. Gracias, Jota. Yo no voy a hacer más. Uh, es de Francisco Franco? No, eres incorrecto. Breno, tu pronunciación es horrible. Alex, ¿qué piensas? Yo sé la respuesta. Es C. Francisco Franco. Correcto. Increíble. La próxima pregunta va a ser para ti, Liam. Oh, lo siento, Breno, pero necesitas salir. Pero contesté la pregunta en una manera correcta, ¿no? Adiós, Breno. No estás en huevo ahora. Ahora estamos listos para la próxima pregunta. ¿De dónde estás, Alex? Es tiempo para la cena. Estoy trabajando, madre, y necesitamos dinero. Yo soy muy rico y tengo mucho dinero. Hola, estoy en casa y posiblemente tengo dinero. Ah, arroz. Si comer arroz una vez más, voy a morir. ¿Qué cocinaste? Um, ¿sabes que no tenemos mucha comida ni dinero? Sí, yo sé. Entonces, um, arroz y agua. Ah, esto es horrible. No tenemos nada. Necesitas dar gracias para las cosas que tienes. No tenemos nada. Recuerdas que tu vida puede ser muy más peor. ¿Cómo? Um, podría ser en la dictadura de Franco en España. Alex, ¿qué estás haciendo? Lo siento, estoy listo. La próxima pregunta. ¿Qué era el periodo de España durante el siglo XX con ideas interesantes y expresiones personales? A, la dictadura, B, vanguardismo, C, la guerra fría, o D, Morgan Freeman. Oh, oh, la respuesta es D, o Morgan Freeman. Uh, pienso que no, eres un idiota. Gracias, Alex. ¿Qué piensas tú? La respuesta es B, vanguardismo. Sí, eres correcto. Liam, necesitas salir. Y esta es la conclusión de la segunda pregunta. Tengo un evento en mi vida que describe esto perfectamente. Mama, ¿estás enferma? No, no, es bien. ¿No necesitas un médico? No, no necesito. Gracias. Pero, uh, no tengo más tiempo. Uh, pero tengo que mostrarte mi pintura favorita de mi vida. Es, um... ¿Qué es? Es el Cabo de Creus, de Salvador Dalí. Es muy vanguardismo. Ah, ¿qué significa? No significa nada. No piense. No hay, solo sienta. B, vanguardismo. B, vanguardismo. No hay, solamente 1,000,000,000 hectares. Uh. Espero que, Jan. ¿Estás listo para la segunda pregunta? ¿Cuándo nací, estás listo para esta pregunta? La pregunta es, ¿Qué era la mejor canción en los Estados Unidos durante 2012? A. El maestro de saxofón. B. La reina de pop. C. No te miento con mi Facebook. O D. Una canción de Taylor Swift. Es realmente lo más importante en mi vida. Yo sé una cosa. B. La respuesta no sé. ¿Tienes A, B o C? No sé. No sé. Hola, bien. Estoy en el programa de transición. ¿Quién quiere ser el neonario? Necesito tu ayuda. ¿Lian? No, Lian. Es muy importante. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La respuesta es... No sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.